No más un camino hay presentando el mensaje de nuestro señor Jesucristo a través de la música de nuestro hermano Mariano Pérez Cantos inspirados por Dios llevando el mensaje de salvación Y ahora en nuestra programación escuchamos a nuestra hermana Amalia Pérez y Marisela Pérez Para llegar hasta el cielo Muy buenas tardes, bienvenidos al programa No más un camino hay Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros en esta tarde Vamos a orar Padre Celestial, le damos gracias Señor en esta tarde por lo bueno que usted es Y por el privilegio que nos da de estar en este programa Le damos la honra y la gloria a usted hoy y siempre, amén La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, 1 y 2 Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué El mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes Me dicen que este evangelio son salvos Si se afirman en la palabra que les prediqué De otro modo habrán creído en vano Así es hermanos, si hemos creído en nuestro corazón Sin ninguna duda alguna que Cristo murió y resucitó Entonces somos salvos Mam, este es el simple mensaje de hoy La muerte y resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana Porque reconcilia al hombre pecador cuando lo cree y lo confiesa En Romanos 10, 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos Serás salvo Así es Qué bonita promesa que ofrece salvación y vida eterna Pero esta promesa es para el que le da la espalda al mundo Y le da su vida a Cristo Jesús También, así es Vamos a escuchar el primer canto de hoy que se llama Es por demás Es por demás Seguir en el pecado Es por demás Seguir en el error Le dije un día A mi salvador Yo te he ofendido Perdóname Señor Que equivocado Vivía yo en el pecado Entre mentiras Y tanta falsedad Estaba ciego Y no podía mirar Que solo en Cristo Hay felicidad Es por demás Es por demás Seguir en el pecado Es por demás Seguir en el error Si solo en Cristo Se encuentra salvación Solo en mi Cristo Hay vicia, paz y amor Que equivocado Vivía yo en el pecado Entre mentiras Entre mentiras Y tanta falsedad Estaba ciego Y no podía mirar Que solo en el pecado Hay felicidad Es por demás Seguir en el pecado Es por demás Seguir en el error Si solo en Cristo Se encuentra salvación Solo en mi Cristo Hay vicia, paz y amor Amén, amén Solo en Cristo Se encuentra salvación Mis hermanos Ahora vamos a escuchar Un canto más Que se llama En Cristo yo he puesto mi fe En Cristo yo he puesto mi fe En Cristo yo me ampararé Con Cristo yo no temeré Porque Cristo vive Yo bien lo sé Yo bien lo sé Yo bien lo sé Que mi Cristo vive Yo bien lo sé Él me salvó Él me perdonó Transformó mi vida Y nueva vida Y nueva vida me dio Hermoso es servir al Señor Con amor y fe y devoción Con todas las fuerzas Que da el corazón Y hablarle a las almas De su grande amor Cristo viene ya Cristo viene ya Decirle a la gente Que Cristo viene ya Si tú listo estás No debes temer Porque Cristo viene Por los que son de Que hermoso es servir al Señor Con amor y fe y devoción Con amor y fe y devoción Con todas las fuerzas Que da el corazón Y hablarle a las almas De su grande amor Cristo viene ya Cristo viene ya Decirle a la gente Que Cristo viene ya Si tú listo estás No debes temer Porque Cristo viene Por los que son de él Así es Cristo viene por los que son de él La primera vez que vino Vino a morir Para pagar por nuestros pecados Y es por eso que siempre hablamos Que Cristo ofrece salvación Él viene por segunda vez Pero viene por los que se entregaron A él de corazón Tú y yo tenemos que tomar una decisión Escucha el mensaje de este canto Hay dos caminos Hay dos caminos Que son eternamente Son dos caminos Que van a la eternidad Uno va al cielo Y el otro va al infierno Debes pensar Por cuál camino va Uno va al cielo Y el otro va al infierno Debes pensar Por cuál camino va Si has caminado Con la selva perdida Ven a mi Cristo El que puede perdonar Pero no sigas Ya más en tu pecado Cristo es la selva Que te puede salvar Pero no sigas Ya más en tu pecado Cristo es la selva Que te puede salvar Nadie en el mundo Podrá ser tu abogado En aquel día Que te podrá salvar Nuestro abogado Ahorita es Jesucristo Pero aquel día Él es quien va a juzgar Nuestro abogado Ahorita es Jesucristo Pero aquel día Él es quien va a juzgar En el infierno Estarán los perdidos Los mentirosos Llenos de vanidad Y allá en la gloria Estaremos con mi Cristo Los que aceptamos Hacer su voluntad Y allá en la gloria Estaremos con mi Cristo Los que aceptamos Hacer su voluntad Wow, que tremendo mensaje Hermanos En el infierno Estarán los perdidos Y en la gloria Estaremos los que Ya hemos aceptado A Cristo Jesús Amigo, amiga ¿Qué esperas Para entregarle Tu vida hoy a Cristo? Para que puedas decir Como dice este canto Que se llama Gracias a Cristo Gracias a Cristo Y a su palabra Porque por ella Yo salvo fui No me arrepiento De ser su hijo Porque antes nunca Yo fui feliz Antes pagaba Solo el perdido Pero ahora tengo Quien ve por mí Es Jesucristo Quien pronto viene A quien yo espero Aquí muy feliz Gracias a Cristo Porque el Señor Porque el me ha amado Porque el me ha amado Hasta su sangre Vertió por mí Por eso siento Que yo le debo Ser fiel a Cristo Hasta el morir Y mientras tanto Lo que él ha hecho Por todo el mundo Lo he de decir Que Cristo sana Salva y perdona Quien viene a Cristo Será feliz Amén Amén Ojalá que hoy sea Su día de salvación Y que puedan decir De hoy en adelante Gracias a Cristo A quien yo espero Aquí muy feliz Así sea Este es el deseo De nuestro corazón Bien mam ¿Quiere mandar un saludo? Claro que sí Quiero mandar un saludo Para mi yerno Artemio Y mi hija Maribel Y mis nietos Tres y Eli En San Antonio, Texas Que me visitaron La semana pasada También me visitaron Mis nietas Claricia y Karina Y saludos para Casey Dios me los bendiga Y me los cuide Donde quiera que anden Así es Yo también quiero mandar Un saludo de cumpleaños Muy especial Para mi sobrino Julian Que cumplió años El lunes Mis nietos Cada año Se pone más guapo ¿Verdad? Pues que puedo decir yo Saludos para mi amiga Nora García de la Rosa Y su familia Que vinieron de Michigan Y saludos para toda La familia de la Rosa De Far, Texas Y por último Gracias a los hermanos Y hermanas Que nos hablan Y nos mandan mensajes Que están orando Por Mario Mi hermano Dios los bendiga A cada uno de ustedes Mil gracias Bueno Antes de despedirnos Les damos nuestro número De teléfono 956-332-0499 Y llámenos para mandarles Un saludo Y subscríbase al canal De youtube.com Nomás un camino hay Y síganos en facebook.com Nomás un camino hay Música Dios les bendiga Y hasta la próxima Música 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 Nomás un camino hay Música Música Para llegar hasta el cielo Música Música El hijo del Dios eterno Música Música El vino y murió por mí Música Música El vino y murió por mí Música Música Y para llegar a Dios Música 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 Música